Tu amor anoche fue especial, mejor no pudo ser Mis fantasías las convertí en realidad Pudimos explorar nuestra manera de ver el amor Bebí tu vino y tú probaste el mío Besé tus labios, se sintieron divinos, sentías mi cuerpo Fue tan bello que se oyeron los gritos Tu amor anoche lo viví Tu amor anoche lo sentí Fue como el sol, el mar, la luna y las estrellas Llegué al cielo a hacernos el amor Tu amor anoche fue real, no fue planeado, no, yo te sentí explotar No te podías controlar, pudimos explorar nuestra manera de ver el amor A medianoche los dos en un rincón, sentías mi fuego dentro de ti No queríamos parar, llegué a hacerte volar Fue tan bello que se oyeron los gritos Tu amor anoche lo viví Tu amor anoche lo sentí Fue como el sol, fue como el sol, el mar, la luna y las estrellas Llegué al cielo a hacernos el amor Tu piel, tu cuerpo Tu aroma, calma, corazón Tu imagen, ay, me rompe el cor Tu voz, igual tus besos Sé que tu amor, calma, corazón Tu imagen, ay, me rompe el cor Tu amor anoche lo viví Tu amor anoche lo sentí Fue como el sol, el mar, la luna y las estrellas Llegué al cielo a hacernos el amor Tu amor anoche lo sentí Anoche lo sentí Anoche Yo respiro un color en cada parte de mí Tu amor anoche lo sentí Anoche lo sentí Lo sentí Anoche 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 No hay nadie como tú Anoche Me haces vivir Anoche Me haces vivir Anoche 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 fue real Anoche Anoche fue de verdad Anoche Lo más duro del amor Anoche Lo tuvimos tú Anoche 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 Gracias.